¡Suscríbete al canal! En la campaña de ayer se presentaron las dos propuestas, estrategias, planes de seguridad, uno por parte de ustedes, y digo de ustedes porque tú participaste del equipo de Claudia Sheinbaum, y otro por parte del equipo de Xochitl Galvez. Arturo, ¿por dónde quieres empezar? Pues yo quisiera primero empezar con qué implicó el arranque de las dos campañas. Creo que lo que hay que destacar en primer momento es cómo llegan las candidatas a la campaña. Se siguen manteniendo entre 20 y 30 puntos de ventaja de Claudia sobre Xochitl. En algunas encuestas. En la mayoría de las encuestas el financiero tiene 17, pero de ahí, desde el 20, 30, salgo... Hay una que trae dos, que no es tanta la diferencia, pero en fin, con ventaja de dos dígitos. De dos dígitos. Y lo que hay que hacer notar es que la pre-campaña y la intercampaña no movió esa distancia. A pesar de que en la intercampaña inició la guerra sucia, que ya algunos piden que tiene que ser más sucia y con más mentiras, y no movió absolutamente nada. Esto es importante. Faltan menos de tres meses para la elección. Poder remontar una diferencia como esta se ve prácticamente imposible. De tal suerte que así inicia. Y esto quizás genere dos formas de posicionarse ante el electorado. Claudia Sheinbaum hizo un evento multitudinario. Llanó el Zócalo, las calles cercanas al Zócalo incluso, donde propuso 100 puntos para llevar el segundo piso a la transformación. Propuestas muy claras, muy concretas, que ya están desarrolladas en un documento que ya está en redes, estos 100 puntos, para tener un país con paz, con seguridad, con bienestar compartido, en que los derechos sociales sean derechos, no privilegios ni mercancía, donde se apuesta a la ciencia, a la educación, a energías renovables, a la educación, a la salud, etc. Con propuestas concretas, viables, y que tienen un sustento presupuestario para poderlas hacer realidad. Y del otro lado, lo que vemos, lo mismo que había antes, ocurrencias, histrionismo, pacto de sangre, ponernos a bailar, cambiar lo que se dice en un momento o en otro, la primera en su discurso... Pero no ayer, en la presentación de la estrategia de seguridad. No, pero eso quiero hablar justamente. El día que se inician las campañas, la candidata del PRI dice... Del PRI, del PAN y del PRD. Bueno, el PRD casi es testimonial. Del PRI y del PAN, de estos dos partidos, que es importante que no es candidata ciudadana, es del PRI y del PAN, y es senadora en licencia por el PAN. Bueno, la candidata del bloque opositor, el día que inician las campañas, dice que en seguridad va a hacer dos cosas. Mandar a los militares contra los malos, que va a aumentar a 500 mil la Guardia Nacional y que va a hacer una supercárcel. Cuando, como es obvio, la gente empieza a decir, es la estrategia de Calderón, entonces ayer sale y dice, no, yo no quiero la guerra de Calderón, mi estrategia es otra. Como cuando se tomó la foto con Calderón... Eso lo dijo desde la pre-campaña, Arturo. Es más, eso no lo dijo aquí. Sí, nada más que... Hace varias semanas. Sí, nada más que si ven lo que dijo en su discurso el día primero, fue una estrategia totalmente calderonista. Y, por cierto, la que presentó ayer es lo mismo. No se atreve a decirlo porque electoralmente... ¿Qué es una estrategia calderonista? Mira, vamos primero a ver qué presentó. No, pero la pregunta, porque la estrategia calderonista básicamente era enviar al ejército con todo contra los grupos criminales. Pues prácticamente eso es lo que dijo ayer. Si tú ves la estrategia... Y ahora sería una Guardia Nacional y un ejército. A ver, ves los puntos que ayer planteó. Son de veras puras ocurrencias, puras generalidades. Vamos a combatir el crimen. Sí, ¿cómo? Vamos a atacar con todos los grupos criminales. ¿Cómo? Vamos a aumentar, ahora ya no a 500 mil, a 300 mil la Guardia Nacional. Sí, y realmente son puras ideas vacías. Y su cárcel, su supercárcel. No, para... La seguridad no es un tema de policías y ladrones. La seguridad es un tema mucho más profundo. Por eso el proyecto de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad apuesta sobre todo a construcción de paz. Y hay un programa por parte que se presentó ayer, por parte de nosotros, muy, muy sólido. Que además ya demostró que funciona, ya se demostró en la Ciudad de México que funciona. Cuando Claudia fue jefa de gobierno, se redujeron en 51% los homicidios dolosos. La cifra más baja desde que se contabiliza en esta ciudad logró bajar prácticamente en 60% todos los delitos más graves, los que ofenden a la sociedad. El robo con vehículos se disminuyó 70% y la percepción de seguridad en la Ciudad de México bajó de un 98%. De tener una de las ciudades más inseguras del país, prácticamente un 50%. Hoy la Ciudad de México es una de las ciudades más seguras de México. Esto no es un tema menor. Nuestra candidata sí ha dado resultados, sí conoce de seguridad. El equipo que la acompañó Omar García Garfut, la fiscal Ernestina Godoy, sin violar obviamente ni afectar su autonomía, se coordinaron para lograr esta ciudad segura. Y ese plan, ese programa que ya tuvo resultados, es el que nosotros proponemos para un camino de paz y de seguridad en el país. No una retórica de ocurrencias, de frases vacías, muy abiertas, que no dice nada. Mira, ustedes ayer hablaron, frases vacías, dicen honestidad y atención a las causas que generan la violencia. Honestidad a las causas que generan la violencia. A ver, no son frases vacías. No son frases vacías. En un curso, ¿cuál es la honestidad y atención a las causas que generan la violencia? Ahora te lo explico. Primero, sin honestidad no puede haber combate a la delincuencia. La corrupción, si no la combates, no hay manera de lograr nada, incluso en materia de seguridad. ¿Qué es combatir las causas? ¿Qué es lo más importante? Porque es lo que da resultados a mayor plazo y además es una cuestión de justicia. Es reconstruir el tejido social. Y esto ya se hizo aquí. Primero, no solo es jóvenes por el futuro, no es solamente, y se dice, crear escuelas, crear preparatorias, crear universidades. Sino en la Ciudad de México, a través de dos programas que puso Claudia Sheinbaum, se recuperaron, se sacaron de la delincuencia y del riesgo de delincuencia 11 mil jóvenes. Eso es entender a las causas. ¿Dónde están ahora? Estos jóvenes están aquí en la ciudad. ¿Pero dónde quedan? Ayer, cuando presentamos el programa, había 15 o 20 jóvenes de ellos. Se les dijo a los medios de comunicación que los pudieran entrevistar. Son 11 mil vidas, 11 mil familias. Si esto se hace a nivel nacional, si logramos restaurar el tejido social, si logramos darle oportunidades a los jóvenes. Se dice mucho, y ayer oí esta frase de Betty, quien presentó y lleva todo este programa. Ella me dijo, siempre se nos dice si estos jóvenes merecen una segunda oportunidad. Y ella me dijo, yo siempre les digo, ¿cuándo les dieron la primera? Hay jóvenes que nacen sin esperanza, por dónde nacieron, por dónde están. Y lo que se trata es, a través de programas sociales específicos, de llegar al barrio, de conectarlos con la paz, poder recuperar esas vidas que hoy muchas de ellas están yendo por la criminalidad. Y ya se hizo en México, en la Ciudad de México, ya se hizo. Entonces, esto de honestidad y las causas no son frases vacías. No sé si nos damos una vuelta por Gustavo Amadero, por las zonas duras de Venustiano Carranza, de Iztapalapa, de la propia alcaldía Cuauhtémoc, sí vamos a encontrar muchas historias así. Bueno, yo creo que hay 11 mil historias, ahí están, son 11 mil jóvenes. Ustedes pueden buscarlos o yo puedo ponerlos en contacto para que efectivamente vean que esto no es retórica ni frases vacías. Esto es el corazón de todo el programa, porque eso es restituir el tejido social. ¿Y del otro lado ves solo ocurrencias? Me gustaría explicar nuestro programa, aunque lo hicimos ayer, para que quede claro por qué la estrategia de seguridad de Claudia Sheinman es una cosa totalmente bien estructurada y lógica. Primero, atender a las causas. Esto es lo más importante. Segundo, consolidar la Guardia Nacional, dándole mayores atribuciones para que sea primer respondiente y para que pueda actuar con mayor agilidad. Tercero, inteligencia y investigación. Dotar a las policías, como se hizo en la Ciudad de México, de mayores facultades de investigación. Y esto pasa por fortalecer las policías estatales, sobre todo, y también las municipales. Muy importante, la coordinación. La coordinación entre policías, Guardia Nacional, fiscalías es fundamental. Por eso proponemos también un modelo nacional, entre otros modelos, de fiscalías para lograr a nivel constitucional una coordinación. Si no hay coordinación, no podemos avanzar. Tenemos que hacer una pausa, seguimos. Arturo, dos preguntas. Uno, ¿cuál es el índice de impunidad hoy en la Ciudad de México? También es noventa y tantos por ciento. Y en una de las propuestas dice reformar al Poder Judicial, como lo había planeado el actual Ejecutivo. Regresamos con esas dos preguntas contigo. Estamos, como todos los martes, conversando con Arturo Saldívar. Ocho con veinte, volvemos. Hablemos de cómo frenar la desinformación en línea, incluyendo la que se considera violencia política por razón de género. Primero, desconfía de los títulos sensacionalistas. Si suena extraordinario o inverosímil, cuidado. Segundo, verifica. Utiliza chatbots como AFP Factual o IFCN en WhatsApp para confirmar la veracidad de las noticias. Tercero, investiga. Cuarto, asegúrate de que las noticias provengan de fuentes veraces. Cuarto, consulta. Si no encuentras corroboración en fuentes confiables, podría ser información falsa. No la compartas. Recuerda, combatir la desinformación y la violencia política por razón de género es responsabilidad de todas y todos. Ocho veinticuatro, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Bueno, pues explicando, dice el ministro ahora que va a explicar a detalle cuál sería la propuesta formal de la sustancia, sobre todo la parte importante, lo que tiene que ver con la estructura del Poder Judicial, ¿no? Creo que es lo que más genera esa inquietud. Yo le hice una pregunta, o dejé una pregunta más bien al aire antes del corte y te la pregunto, Arturo. ¿Cuál es el índice de impunidad hoy en la Ciudad de México? Sabemos que el Nacional ronda el 95, 97% de delitos denunciados no sancionados. ¿Cuál es el de la Ciudad de México? La verdad no tengo el dato, pero para efectos de impunidad no es sólo responsabilidad de quien sea titular del Poder Ejecutivo, ya sea a nivel nacional o de una entidad federativa. Tienen que ver las fiscalías, tienen que ver las policías y tienen que ver también los tribunales. Entonces, creo que el tema de la impunidad, que es un tema muy añejo, pasa por todo eso. Ahora, la idea del programa... Pero, perdón, es probable, no tienes el dato, nosotros tampoco, pero es probable que esté en el orden de los noventa y tantos también. No lo sé, pudiera ser, pero el programa que se presentó ayer por parte de Claudia Sheinbaum es parte de la base de buscar cero impunidad, porque el tema es que cuando no detienes a quien delinque, esto se va haciendo costumbre. Entonces, hay que detener a quien delinque. No importa si no es el capo, si no es el líder, si es alguien que esté en la esfera más baja de la organización. Y eso es lo que se hizo en la Ciudad de México y por eso se generaron resultados. Yo no sé si en estos cinco años que estuvo Claudia en la Ciudad de México, cuánto bajó el índice de impunidad, pero que bajaron el índice de inseguridad y los delitos y de manera muy importante, se redujeron prácticamente a la mitad y algunas veces más, eso es un hecho. Muy exitoso, con Omar García Harfus. Sí, por supuesto. Bueno, y ahora también con Pablo Vázquez al frente de seguridad. Luego habría que ver qué tipo de delitos. Ayer, como era protesta social, un grupo de personas de Ayotzinapa se roba un camión de una empresa de comida o de transporte de agua, bailó estrella contra una oficina de la Fiscalía General de la República y no pasa nada. Pero dirán, esa es protesta social y la protesta social no se criminaliza. En la Ciudad de México bajaron prácticamente 60% los delitos de alto impacto. Estamos hablando de delitos menores, delitos importantes y los homicidios 51%. El robo de vehículos es un delito importante. Ahora, por otra parte, y recuerdo, creo que a las primeras veces que estuviste aquí, si no la primera, que tú veías con reserva la propuesta que había en aquel entonces, solo mencionado el presidente López Obrador, no había mandado la iniciativa de reformar al Poder Judicial. Tú decías que había que estudiar el caso de cómo elegir a los ministros, pero hace tres meses decías no a la elección de jueces y magistrados. Vemos que en la presentación de ayer, la parte del Poder Judicial, dice el equipo de Claudia Sheinbaum, tú, reformar al Poder Judicial como lo ha planteado el actual Ejecutivo. Sí, a ver... Ya te convenció, cambiaste tu opinión al estudiar la iniciativa del presidente. Yo creo que este tema lo tenemos que ver de manera más integral, porque lo que se está proponiendo no es reformar al Poder Judicial federal por reformarlo. Lo que se está proponiendo, ya lo habíamos dicho aquí en otra ocasión, es una reforma integral a la justicia, que pasa, además de la reforma al Poder Judicial, por cuatro modelos nacionales o mecanismos nacionales de coordinación a nivel constitucional. Un modelo nacional de fiscalías, un modelo nacional de impartición de justicia, es decir, de tribunales, Poder Judicial federal, Poder Judicial de los estados, un modelo nacional de defensorías públicas, porque sin eso la gente más pobre no va a tener quien la defienda, y un modelo nacional de justicia cívica y alternativa. Estos cuatro modelos, obviamente, son indispensables para la seguridad, pero no sólo para la seguridad, sino son indispensables para la inversión, para el bienestar compartido, para el ejercicio de los derechos, etc. Es decir, sin justicia difícilmente se puede articular todo el otro programa de gobierno. En relación con el Poder Judicial federal, lo que se ha dicho es que nosotros asumimos la iniciativa del presidente, pero que obviamente estamos abiertos a debate, estamos abiertos a debate, a discusión, a una vez que Claudia gane la elección, porque no se va a poder analizar y discutir, yo creo, en el Congreso y aprobar o no en este periodo. Entonces habrá que analizar y habrá que discutir con las otras fuerzas políticas. Nosotros lo hemos venido haciendo con académicos y con la sociedad muy intensamente. Y te puedo decir que hay argumentos a favor o en contra. De tal suerte que lo que se plantea es un mecanismo distinto para tratar de que quienes llegan sobre todo a la Corte estén más alejados de quienes los proponen, como sucede ahora, que se la deben fundamentalmente al presidente en turno, a la mayoría calificada en el Senado, y si no llegan a un acuerdo, como en el último caso, solamente al presidente. Y esto, a lo largo de... ¿Se la deben y no, no, Arturán? No, es que sí. A ver, a lo largo de la historia de la Corte desde el 95, antes de que llegara el presidente López Obrador, prácticamente se habían repartido las candidaturas entre Piripán. ¿No? Todo, casi todos los ministros, casi todos, representaban a ciertos actores políticos muy claros. Pero cuando llegan se convierten en ministros. Se convierten en ministros, pero la mayoría de ellos han sido hasta la fecha consistentes con quienes los nombraron, a pesar de que haya pasado mucho tiempo el nombramiento. Y yo, como siempre digo, me remito a los votos. Ahí están los votos. A las sentencias. A las sentencias. Ahí está, por ejemplo, el caso paradigmático de la guardería ABC. ¿Cómo votaron las ministras y los ministros? ¿Con qué argumentos? ¿Cómo protegieron al gobierno de Felipe Calderón y a la familia de Margarita Zavala? ¿Por qué? Porque tenían un compromiso con los grupos del PRI del PAN que los habían puesto en los lugares donde estaban. Porque para ellos esa era la razón y el sentido de su voto también. Sí, nada más que uno... A ver, uno analiza los argumentos. Hubo dos compañeros ministros que leyeron en la sesión de la guardería ABC los memorandas que nos llevó el gobierno de Felipe Calderón. ¿Quién? Ese era el INDEP. Yo no quiero decir los nombres por respeto, además, porque uno ya falleció. Pero claramente leyeron los memorandas. Yo tenía el memorandas, lo estaban leyendo. Los memorandas, yo lo estaba leyendo. Entonces, digo, eso ya es el colmo del cinismo. Entonces, ahora vienen y se rasgan las vestuarias. No, siguen siendo muchos de ellos y han sido y algunos que ya no están leales a ciertos grupos políticos. Se busca, se busca con esta reforma una alternativa distinta para que, si bien es cierto que hay una postulación por la presidenta, por el Senado, por Cámara de Diputados y por la propia Corte, al final sea la ciudadanía quien en una elección indirecta decida quiénes son ministras y ministros. Es cuestionable, es opinable, es debatible. Por supuesto que lo es. Y nosotros lo que estamos haciendo es presentar esta propuesta y decir, pues abramos el debate y veamos cuáles son las mejores razones y los mejores argumentos. Bueno, ayer fuiste duro, hiciste unas declaraciones también contra los actuales ministros de la Corte, contra algunos de los actuales ministros de la Corte. Sí, es algo que no es nuevo. Sí, 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 lo has dicho aquí. Yo he dicho, yo creo que hay siete integrantes de la Corte que de manera consistente han votado a favor de la oposición, a favor de ciertos grupos empresariales, de ciertos intereses económicos y en contra consistentemente de los proyectos, de las propuestas del presidente López Obrador y de la mayoría en el Congreso. Siete, siete de once. Sí, y hay uno que a veces sí, a veces no. Bueno, cambiando criterios que habían sido consistentes por 20 años en la Corte. Entonces, ahí es donde yo digo lo que no suena de una interpretación sana, que si la Corte viene generando una doctrina, por ejemplo, en suspensión, en contra de acciones de inconstitucionalidad, hay texto expreso en la ley que no se puede suspender. Llega el presidente López Obrador, se da la primera suspensión en acción de inconstitucionalidad contra texto de la ley. Y curiosamente, es la ley de remuneraciones. Lo que no suena lógico, suena ideológico aquí. Lo que no suena lógico, suena ideológico. Bueno, a ver, vamos a pausa y al regresar continuamos y concluimos este martes con Arturo Saldívar. Son las ocho con treinta y cinco. Volvemos. Arturo Saldívar. 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 Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana 838 Lourdes, buen día Ciro, buenos días, esta es la información 28 candidatos han solicitado formalmente protección ante el INE aseguró por la mañana la consejera Claudia Zavala dijo que no hay un plazo para pedir protección y agregó que el INE no analiza las solicitudes sino que las gestiona y turna a las instituciones de seguridad presentamos un plan para que todos los candidatos tengan la certeza de que podrán hacer campaña con personal para que los proteja la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Federal van a cuidar a los candidatos federales y la seguridad de los candidatos locales estará a cargo de las autoridades estatales aseguró esta mañana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez dijo que a partir del nivel de riesgo determinarán cuántas personas y vehículos acompañarán a los candidatos Ahorita mismo haré la petición ante el INE Nacional para obtener la protección para candidatos que ofrece la Secretaría de Seguridad aseguró por la mañana la senadora y candidata al Senado por Sonora, Lili Telles ante la respuesta de la Secretaría que asegura que todos los candidatos que soliciten protección contarán con ella llamó a los demás candidatos a también pedir protección para poder llevar a cabo las campañas con tranquilidad En estos momentos al dólar interbancario se cotiza en 16 pesos con 94 centavos A ver, nada más antes de continuar, Arturo nos hace llegar nuestra redacción una nota publicada en diciembre, el domingo, el domingo por la silla rota y dice sólo uno de cada 100 delitos son investigados e investigados en la Ciudad de México se resuelve uno de cada 100 cuál es el primer párrafo de la nota con 216 mil 304 delitos cometidos en la Ciudad de México en 2022 9% de los que hubo a nivel nacional a una tasa de impunidad del 99.1% la capital del país demuestra poca efectividad en su sistema de procuración de justicia según el último informe de la organización México Evalúa ahí viene el detalle del informe pues sí, no hay sorpresa si tuvieran otro dato lo estarían manejando ahora, Arturo si pudieran decir la impunidad en la Ciudad de México es de menos del 50% lo estarían manejando es que el debate no se ha dado sobre la cifra de impunidad este estudio que yo respeto pero que México valió es muy tendencioso la verdad y es claramente de qué lado está todas las fiscalías del país pero aquí trabajan con cifras en este trabajo bueno, pero es que de dónde vienen las cifras es que esto también hay ver es que habría que ver habría que ver cómo se elaboró el estudio pero vamos a suponer que esto que esto fuera cierto la verdad es que uno de los problemas ya lo habíamos dicho aquí que está generando mayor impacto en la impunidad y en la falta de poder avanzar en los delitos sobre todo los de fuego común son las fiscalías toda la gente no lo dice los expertos no lo dicen y por eso es bien importante hacer una reforma que genere un modelo de fiscalías donde se primero haya coordinación después se homologuen los requisitos para poder estar en las fiscalías se homologuen los protocolos y entonces podamos generar metas medibles precisamente para abatir estos índices de impunidad pero reitero la impunidad no es una cosa ni del ejecutivo ni de las fiscalías ni de las policías ni del poder judicial es de todos es de todos porque creo que en este caso en particular de la Ciudad de México con cifras hemos visto que gran trabajo se hizo en materia de seguridad pero bueno pues también ahí entra otros aspectos como es los asuntos que se judicializan que pasa con ellos en fin creo que también habría que ver todo el conjunto el problema de cuando el caso de que el problema es de todos se vuelve un problema de nadie decía un maestro del periodismo el que generaliza absuelve pues es de todos el problema no es de nadie a ver yo creo que una cosa es el diagnóstico nosotros hicimos un diagnóstico y ahora estamos proponiendo una estrategia para solucionar ese diagnóstico como es un problema que no es solo del poder federal ni solo exclusivamente de los poderes locales que estamos proponiendo modelos de coordinación modelos nacionales en procuración en impartición en defensoría eso es lo importante al contrario nosotros no estamos diciendo como el problema es de todos entonces el problema es de no el problema es de todos si vamos a asumir la parte que nos toca siendo una propuesta para a nivel constitucional y legal obligar para que este problema de todos sea una solución de todos de todas las autoridades del país porque de otra manera pues vamos a seguir con parches que van a dar cierto resultado pero no el que todos esperamos yo creo que nosotros tenemos muy claro nuestra candidata Claudia Sheinbaum tiene muy claro un camino de paz con seguridad y con justicia y tenemos una estrategia que reitero ya ha dado resultados que resiste un análisis de especialistas y creo que hacia allá vamos hay que llevarla al ministerio público y a la policía de Zacatecas y de Oaxaca y de Morelos y del estado de México no es lo mismo pero bueno tú hablaste con Omar García Jarfus es un rato temprano sobre el asunto sustancialmente de lo que para sostener lo que dice el ministro donde puntualizar la parte importante que son los 10 estados que tú ya mencionabas donde se dan la mayor cantidad de delitos de alto impacto de homicidios eso decía por un lado entre otros el estado de México Baja California Michoacán Guanajuato Jalisco Nuevo León por decir algunos Sonora sin duda y el otro decía una propuesta que si bien dice yo la pienso dice yo la pienso yo la reflexiono tiene que ver con una especie de unidad especializada para la atención a la extorsión que es uno de los delitos que evidentemente no es que estén en control nunca sino que están absolutamente desbordados todo indica que se disparó esto es muy importante porque qué bueno que lo dijo Omar la verdad es que se han logrado por más que se discuta y ya no vamos a estar en ese debate pero sí se ha logrado una reducción en la incidencia delictiva en este gobierno sin duda pero el delito de extorsión sí es un delito que está dañando mucho a la sociedad y sí me parece yo sí comparto esta idea de Omar que ya le hemos platicado creo que se tiene que hacer algo específico para combatir ese delito en especial y no simplemente si lo hace delito grave o no una labor de investigación y de inteligencia para detectar y combatir este delito que creo que hoy por hoy es el que está lastimando más a la sociedad y sí o sí participen los estados que los estados participen porque no están absolutamente ausentes en el combate a los delitos cualquiera que se sea son delitos del fuero común que usted le sabe bien es que se ha querido dejar en manos o responsabilizar al presidente de todos los delitos del país y los gobernadores las gobernadoras como que se han lavado las manos por regla general hay algunos que no entonces lo que tenemos que decir a ver el problema de seguridad es de todos porque no todos los delitos son federales de hecho la mayoría son del fuero común entonces sí es decir la estrategia requiere coordinación con los estados sin coordinación no se puede avanzar hay una cuidadosa muy política respetuosa crítica a la gestión del presidente López Obrador es lo que acabas de decir y es válida porque si es democracia pero me refiero hay delitos que podemos con gráficas y con estadísticas ver disminución pero sí creo que la extorsión requiere una atención muy especial además de todo el programa general López Obrador no fue el presidente que convenció déjeme usar ese verbo no quiero usar precio convenció a los gobernadores de emprender verdaderamente un trabajo a fondo contra la delincuencia no lo fue si gana Claudia Sheinbaum veremos si tiene primero la voluntad y luego la capacidad para hacerlo primero la voluntad la tiene la capacidad yo creo que también pero además por eso se requiere poner a nivel constitucional porque si no estamos a contentillo un fiscal no se quiere coordinar como de hecho sucede hay fiscales en contra de los gobernadores fiscales aliados a la delincuencia organizada requerimos una responsabilidad compartida a través de una coordinación la coordinación dio resultados en la Ciudad de México yo estoy convencido que la coordinación es fundamental desde la presidencia de la república no se puede cambiar todo se requiere una coordinación pero a través de un programa y de un proyecto y una estrategia muy muy clara en la que también habrá que hacer en su momento una labor de convencimiento para que se aprueben las reformas pero una vez que se aprueben también para que todos los gobernadores y gobernadoras pues quieran jugar en esto porque me parece que es en beneficio el país la propuesta quiero decir algo la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum no es una estrategia de partido es una estrategia de país es una estrategia de paz en la que debemos caber todos y todas una vez que pase la elección esa es la idea y además ella tiene un compromiso muy claro que lo ha demostrado es la única que tiene experiencia en seguridad y es la única que puede decir que ha dado resultados pues muchas gracias Arturo otra semana y te sigues viendo contento en forma pues sí estamos muy contentos trabajando mucho muy entusiasmados con el arranque de campaña con las propuestas los 100 puntos que Claudia Sheinbaum ya hizo públicos y además pues con la ventaja en las encuestas que obviamente nos confiamos seguiremos trabajando Claudia no se confía trabaja intensamente todos los días y estoy seguro de que será favorecida en las urnas y que a partir de ahí ya no falta nada podremos seguir avanzando hacia un país de paz de prosperidad compartida en el que por bien de todos primero los y va de nuevo la pregunta que te hemos hecho varios martes fue una buena decisión haber dejado tu último año el ministro de la corte para sumarte este proyecto fue la mejor decisión estoy muy contento muy motivado y además creo que estoy sirviendo de mejor manera en este momento en país para mí es un honor no solo estar con Claudia sino haber podido participar en esta estrategia para mí es muy muy importante creo que esto hoy es mucho más valioso para el país bueno algo más para Arturo Saldívar no no preguntarle ministro si van a hacer este tipo de exposiciones en diversos puntos de la república porque hoy se hace una gran presentación ayer lo que hace la propia candidata pero lo van a presentar por zonas del país lo que yo tengo entendido hasta este momento es que todos los lunes Claudia Sheinbaum va a presentar un eje de sus 100 puntos de programa de gobierno y desde luego bueno ya está recorriendo el país desde luego que quienes estamos en lo que se denomina los diálogos por la transformación pasamos ahora a una segunda etapa ya escuchamos a la sociedad ya recibimos las propuestas ahora nos tocará ir a a debatir a convencer a platicar a corregir lo que haya que corregir y en este esfuerzo seguiremos yendo todo el país los más de 200 foros que se han llevado hasta este momento más de la mitad han sido en el interior de la república y así seguiremos acercándonos a todos los lugares de México para tratar de seguir teniendo un diálogo con la sociedad es muy importante que el programa nuestro no solo en seguridad en todo deriva de un diálogo con la sociedad no de un cuarto oscuro donde se pusieron de acuerdo que ocurrencia nosotros escuchamos los problemas y las propuestas del pueblo de México y por eso es un programa tan solo gracias Arturo nos vemos el martes gracias 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 a Arturo Saldívar gracias a todos ustedes por sus comentarios los martes controvertidos y los miércoles controvertidos y los lunes y no se